Hola, yo soy Federico, esto es FedeCooks y el día de hoy vamos a hacer paticas de pollo en el airfryer. Están muy ricos. Listo para nuestra receta de hoy, vamos a hacer unas paticas de pollo que a mí me gustan bastante. Conseguí estas que son pequeñas para que me quepan varias en el airfryer. No lo pienso tanto como una comida, sino más como un snack, algo para ver, no sé, un partido de fútbol o una película y es una marinada muy fácil. Digamos que la marinada realmente toma más tiempo que la preparación en sí, pero les prometo que vale la pena. Para esta marinada lo único que vamos a necesitar es dos tazas de agua, 500 mililitros o medio litro de agua y a esto le vamos a poner más o menos unos 100 mililitros de zumo de limón. Adicionalmente vamos a agregar sal y pimienta y con el tema de la sal hay que ser bastante generosos porque esta sal no va a estar en contacto directo con el pollo sino que la vamos a diluir en este líquido, en esta salmuera y por un intercambio de cosas de química se va a salar el pollo por dentro. Entonces necesitamos que nos quede bastante salada esta mezcla. Es más, le voy a poner bastante, bastante sal. No importa, como les dije, no les va a quedar salado, no tengan miedo. Y la única hierba, otro condimento que vamos a usar es un poco de oregano molido, me parece que va muy bien con el pollo. Simplemente por ahí una cucharada sopera, una cucharada de las grandes y ya. Con la ayuda de un tenedor vamos a mezclar muy bien esto e intentar que casi toda la sal se nos disuelva. Listo, ya que tenemos bastante bien mezcladas nuestras almueras, simplemente vamos a agregarla en un bol con nuestras almueras. Y las vamos a dejar acá sumergidas, pero mínimo, mínimo 30 minutos, 60 minutos. Si ustedes pueden dejar esto durante toda la noche, mejor van a ver que el sabor a limón va a ser muy intenso y va a estar muy bien condimentado. Yo ahora lo que voy a hacer es taparlo y dejarlo en la nevera reposar durante 30 minutos, una hora. Listo, yo ya dejé mi pollo reposar durante una hora en la nevera. En la salmuera que hicimos, la verdad es que no se ve la cosa más apetitosa porque se ve blanco, raro, pero en este momento ahora sí vamos a llevarlo a nuestro airfryer que tengo precalentado a 160 grados. Entonces, con mucho cuidado, con la mano o con la ayuda de unas pinzas, voy a escurrir un poco mis presas de pollo y las voy a poner en el airfryer sin necesidad de que sea montonero y que queden muy juntas entre ellas. Entonces, ahora sí, me voy a cocinar las al airfryer durante 10 minutos a 160 grados y luego les damos la vuelta y las ponemos unos 10-15 minutos a 200 grados. Listo, yo me seguí tomando mi cóctel y mientras tanto mis piernas de pollo ya estuvieron, quedaron fantásticas. Vamos a ponerlas entonces en un plato y acabamos este video. Esas paticas de pollo se ven buenísimas, vamos entonces a probarlas, a ver cómo es esto de que todo el sabor que estaba en la salmuera en la que la pusimos, el limón, la pimienta, la sal, penetró hasta el fondo de nuestro pollo y les voy a contar cómo quedó esto. Está muy rico. La carne se duró perfectamente por fuera y como pueden ver adentro está perfectamente cocinado. Esa es una receta muy, muy fácil que incluso la pueden planear con tiempo para tender una visita simplemente cuando lleguen al airfryer y listo. Está bastante, bastante rico. Espero que lo prueben en la casa y si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse, activar las notificaciones en la campanita y nos vemos en otro video. Está muy bueno.